¡Delicioso! ¡Delicado! Hacemos un vino que aquí no tenemos, no lo hemos traído porque hacemos una cantidad muy pequeñita de botellas y tenemos dos restaurantes que nos las compran todas. ¿Nos las compran? No. Antes de hacerlo, ya... ¿Qué restaurantes? Para que no te muevas y sonríes. Seguro se llama Bonam. No, no, que hay una idea. Que está en Javier. ¿Dónde está? Otro que se llama Tique de Acosta. Que está en Dequil. Hombre, Tique de Acosta conocido. Y otro que se llama Oloviante. Que está en Javier. Entre los tres y entre esos tres. Ya se queda una producción ahí y ya... ¿Quién tiene? Bueno, ellos te lo compran todo para que tú no lo vendas. Para que no te lo tengas en un restaurante. Eso es diferenciar el producto. Vamos a movernos. Pero cuando pagamos la cata... Sí. Son 15 por persona. Vale. Podemos pagar con tarjeta. Sí. Y luego compramos el vino. Luego te compramos plata de lo que queramos. Gracias.